Bueno, gracias por venir y a la Fundación VivoSano, el editorial I, que nos apoya editando estos dos libros que son fruto del trabajo y la investigación de casi 20 años. Y no hace tanto tiempo, pero hace ya bastante, como 10 años o más, un día caminando por Madrid. Yo he vivido 25 años en el campo, tenemos un centro de salud ahí en Sierra de Gata, en Cáceres. Pero un día caminando por Madrid, por un barrio, vi una pintada que decía, las bacterias también sienten. Y me sorprendió porque estas cosas que hay anónimas, callejeras, que a veces nos inspiran. Y nosotros en aquella época estábamos investigando y desarrollando en nuestra fundación, que también tenemos una fundación que se llama Ecotopía, aunque con poca actividad ahora, teníamos un centro de salud que se llamaba El Molino, casi una ecualdea, donde era un pequeño laboratorio ecosocial, donde desarrollábamos cursos, trabajábamos con bioconstrucción, salud natural, en fin, crecimiento personal. Y había un compañero que vivía ahí con nosotros, que se llamaba Ander Urederra, que es, junto con él, los dos hemos llevado este trabajo de investigación, que llamamos microbiótica. Y en aquella época él estaba trabajando, o sea, nos estaba enseñando cómo hacer alimentos fermentados, sólidos y líquidos. Teníamos unos tanques de kombucha, donde salían las jarras, normalmente estábamos 15 personas a comer, o a veces en los veranos más, hasta 40. No sé si conocéis la kombucha, bueno, es una bebida maravillosa, fermentada. Y, por otro lado, estábamos desarrollando unas tecnologías con microorganismos efectivos para el hábitat, que, bueno, que nos limpiaron las fosas asépticas, que ya tendría que haber venido el camión a sacar todos los residuos, olía muy mal. Y, bueno, fumigando con agua y, un 30 litros de agua y un chorrito de estos microorganismos, fumigando en la zona, a la media hora desapareció el olor, y echando por el retrete, pues, un par de litros de estos microorganismos, a los dos meses el agua estaba transparente, cuando ya, cuando abrías, a principio abrías la fosa y salía casi la mierda por arriba. Y a los dos meses el agua estaba transparente. Esto fue toda una revelación para nosotros, y empezamos a investigar y aplicar esas tecnologías allí, en este lugar. Y diez años después, pues, Ander y yo nos, bueno, el proyecto se cerró en el 2007, a nivel exterior, a nivel, digamos, ecosocial, y diez años después, o casi, casi diez años después, ocho años después, pues, Ander y yo empezamos a desarrollar cursos por toda España y talleres y divulgar estas tecnologías. Fruto de ese trabajo, pues, surgió este libro de la microbiótica, también editado por Ediciones I, en el que Ander y yo, pues, hacemos como el 70% del libro, luego hay otras diez autores más. Y, bueno, y hace un par de... Y dos años después, este libro se editó hace un par de años, pues, hemos editado este libro de nutrición simbiótica que hoy estamos presentando. La microbiótica es una nueva palabra, realmente no existe en el diccionario, nos la inventamos sin saberlo, y también es una nueva visión de la biología. Es, por un lado, es poco, quizá, atrevido de decir que es como un acercamiento a lo que podríamos llamar la biología cuántica, porque es investigar todo lo que sucede en los niveles más pequeños de la célula. Y, por el otro, es una visión que nos acerca al mundo microscópico de los microorganismos de una manera amorosa, agradecida, de una manera simbiótica. La simbiosis es un concepto poco estudiado dentro de la biología, pero que la nueva biología, pues, habla de la simbiosis como la ley que está por encima de la ley de la competencia. La simbiosis es la ayuda mutua, la colaboración, la interdependencia. Y parece ser que es la principal ley de la evolución. Aunque esto es un tema que no es el momento para hablar de ello, sí, solo comentaros esto, que resulta que, a tenor de las investigaciones de los últimos 20 años, biólogos un poco de vanguardia, biólogos que van un poco a contracorriente de las teorías neodarwinistas, que son las oficiales, como Lynn Margulis, o aquí tenemos a Máximo Sandin, han demostrado que toda la evolución de las especies y de la vida sobre la Tierra, la base es la colaboración entre las especies o la colaboración entre los individuos y los individuos de una misma especie. Esa simbiosis es la que nosotros tenemos por dentro. Nosotros, bueno, esto ya lo sabréis todos, que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas en el cuerpo, 2.000 veces más virus, eso, bueno, el mundo de los virus es un mundo que se nos escapa, si las bacterias ya son pequeñas, los virus ya, eso sí que es ya biocuántica. Pero vamos, por decir un número, tendríamos como 2.000 veces más virus que células humanas y digo yo, si tenemos tantos virus y bacterias en el cuerpo, si fueran malos, estaríamos todos muertos, ya, antes de nacer casi. Entonces, realmente, los virus y las bacterias que tenemos y que nos rodean, la prácticamente totalidad, son positivos, son parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia y de nuestra salud. Y una pequeña excepción, una pequeñísima excepción de esos virus y de esas bacterias nos pueden hacer daño. Pero, hay un vasco que pone bombas, hay un musulmán que pone bombas y ya sabemos que todos los vascos, todos los musulmanes son terroristas. Ahora ya los vascos ya no, parece, menos mal. Pero les toca ahora el mochuelo a los musulmanes. Los virus son todavía una proporción mucho más pequeña y las bacterias que nos pueden hacer daño. Y de hecho, ¿por qué a unas personas les hacen daño y a otras no? De una misma familia, porque una persona coge la gripe o la tuberculosis o el sida, suponiendo que hubiera un virus del sida y otras personas al lado no lo coge. Bueno, la verdad es que la razón por la que los virus y las bacterias nos pueden enfermar es más bien porque nuestro sistema, nuestro conjunto, y el conjunto empieza por el campo energético que más o menos se extiende cinco metros de nuestro cuerpo, pero fundamentalmente a la altura del brazo extendido en ese entorno del brazo extendido, tenemos lo que se llama el aura o el campo energético, pues ahí ya tenemos miles de millones, por no decir billones de bacterias que son mascotas que van con nosotros a donde vayamos, de hecho, ahora mismo aquí estamos compartiendo todas esas bacterias y entre ellas se están comunicando y nosotros no nos enteramos, solo porque la parte consciente de nuestra mente, de nuestro yo humano, se entera de muy poco, de lo que nos sucede, pero nuestra memoria subconsciente, celular, si se está enterando de esa interacción en la que estamos actuando para empezar todas nuestras bacterias y luego por dentro, pues evidentemente, sobre todo en el intestino, tenemos el 90% de las bacterias de todo el cuerpo, dicen que más de 100 billones, o sea, 13 o 14 ceros, cuando las células pues tenemos 10 veces menos, pero a nivel genético se dice que tenemos entre 23 y 25 mil genes, cada célula tiene el mismo ADN, la misma herencia genética, por eso de una célula de un pelo podemos hacer un cloning de nosotros mismos, sin embargo, a nivel de microorganismos tenemos más de 3 millones de genes dentro de nuestro cuerpo, o sea que todo eso lo que nos indica es que hay un mundo misterioso, desconocido, que hace menos de 10 años la ciencia oficial se ha puesto a investigar, que no es humano y que lo llevamos dentro y podemos comunicarnos con él y nos puede ayudar a mantener y a recuperar nuestra salud para empezar. El libro este de la microbiótica lo dividíamos en dos partes y en una primera parte hablábamos de la microbiótica exterior, es decir, cómo los microorganismos pueden, no sólo pueden ayudar a resolver los problemas del medio ambiente que tiene de desequilibrios que tiene nuestro planeta, nuestra biosfera, sino también cómo se puede resolver muchas tecnologías y muchos retos que hoy en día nuestra sociedad no tiene resuelto. Hoy salían dos noticias casualmente en el país, uno de microbiótica exterior y otro de microbiótica interior. La segunda parte del libro es la microbiótica interior, es decir, todo lo que pasa por dentro que tiene que ver con la interacción de los microorganismos y las células del cuerpo. Hoy salían dos noticias casualmente, una sobre microbiótica exterior porque hay una chica española que ha descubierto una tecnología para aprovechar la bioluminiscencia que tienen algunas bacterias, de hecho, en el mar una gran parte de las bacterias que viven en el mar tienen bioluminiscencia, son capaces de encenderse. Hay una, si ponéis en internet mar de ardora, os podéis encontrar un fenómeno que, de hecho, van los turistas a verlo una vez al año, en la zona del cuerno de África es un poco peligroso ahora por lo de los piratas de Somalia y todo esto, pero en esa zona a vista de satélite se puede ver en determinado momento del año una mancha de luz en medio del océano del tamaño de Andalucía y eso son, imaginaos, la cantidad de bacterias de una especie que se deciden todas a la vez ponerse de acuerdo y encenderse. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se encienden todas a la vez? Pues eso es un misterio. ¿Cómo se comunican entre ellas? Bueno, ya se sabe que se comunican, que tienen lenguaje, que se comunican entre ellas como especie, pero además tienen un lenguaje común, una especie de inglés o esperanto con el que se comunican todas las especies entre sí. Eso es un tema muy interesante, la nueva biología está estudiando como siempre, pues cómo manipular ese lenguaje para engañarlas y hacer que hagan unas cosas o otras según como nos convenga a nosotros. Sería una manera de sustituir a los antibióticos que ya vemos que se están agotando en cuanto a su eficacia y a lo mejor una parte de la nueva medicina viene por hablarle a las bacterias para convencerlas de que hagan algo que a nosotros nos interese y nos convenga. Bueno, las bacterias del mar de Adora se ilumina para que los peces vengan y se las coman, porque en esa donde ellas realmente se sienten a gusto es en el intestino de los peces entonces vienen unos bancos de peces pues ya son ciclos anuales inmensos se comen a las bacterias las bacterias ahí viven encantadas un montón de tiempo vuelven a salir y al cabo de unos meses vuelven a juntarse y se vuelven a encender. Bueno, pues esta chica ha encontrado una manera de integrar un conjunto de bacterias dándoles de comer y aprovechar esa luz natural que generan para hacer iluminación urbana en fin para iluminar ambientes que de alguna manera pues es gratuito es un nuevo vector el de la iluminación biológica que bueno veremos a ver por donde sale había otra noticia que hablaba de estudios determinados estudios que no sabemos de donde salen que cuestionan el beneficio que se supone que los yogures con bifidobacterium y demás con bacterias probióticos los yogures probióticos y algunos alimentos de este tipo funcionales que existen en el mercado que se supone que a personas sanas no les favorecen tanto como se vende o se imagina uno o se su... eso son dos noticias que hoy salían pero bueno últimamente yo suelo seguir los medios un poco y tal y me sorprende que en los últimos años ha ido aumentando el número de noticias para mi el país es un periódico que marca las tendencias del sistema o sea lo que sale en el país es lo que políticamente vamos a decir que es correcto se puede decir son tendencias porque hay otras muchas noticias que no salen en los grandes medios que a lo mejor son mucho más minoritarias entonces es curioso que casi todos los días o por no decir todas las semanas seguro salen un par de noticias relacionadas con el mundo de los microorganismos y suele ser últimamente en una tendencia favorable en una tendencia para hablar bien de lo que nos aportan esto es un una una línea que que nos marca hacia donde va la sociedad venimos de una época de una era antibiótica desde que Pasteur descubrió menos mal que descubrió que gran parte de las infecciones por las que se moría la gente era por no lavarse las manos porque estaban las teníamos contaminadas de 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 microorganismos patógenos que al final sobre todo los médicos era normal en el siglo XIX que un médico estuviera haciendo la autopsia un cadáver y luego sin lavarse las manos porque eso de lavarse las manos era una cosa que los médicos ni nadie lo hacía y acababan de abrir un cadáver y se iban tal cual sin lavarse las manos a asistir a un parto y entonces pues claro las madres y los bebés se morían de infecciones hubo un médico que descubrió esto que no recuerdo como se llamaba y lo subrayó hizo un estudio dijo oye que hay tanto índice de muertes de madres y bebés recién nacidos porque vosotros médicos colegas no os laváis las manos conocéis la anécdota ¿sabéis lo que le pasó a este señor? pues que desde su familia hasta la casta médica dijo que estaba loco y lo encerraba en un psiquiátrico y se murió en un psiquiátrico y 30 años después o 25 años después pues bueno Pasteur descubrió que este hombre pues tenía razón entonces claro a partir de ese momento la pasteurización es decir la eliminación de todas las bacterias mediante calor supuso un bueno una revolución dentro de la higiene y de la medicina pero nos fuimos al otro extremo y estamos inmersos en una cultura bacteriofóbica en el que decir bacterias o decir virus es hablar de enfermedades de infecciones de patogenia y no es así por eso la microbiótica viene un poco a plantear esa visión positiva amorosa consciente de un poco de defensa de los derechos de los microbios que no necesitan que se les defienda pero bueno por ahí van los tiros y dentro de esa línea la nutrición simbiótica es la nutrición que es el libro del que venimos hoy a hablar es la nutrición que contempla a la vez cuando comemos los alimentos que nos sientan bien a nosotros y a nuestras bacterias y los alimentos que no nos sientan bien a nosotros ni le sientan bien a nuestras bacterias casualmente los alimentos que a nuestra salud no le sientan bien tampoco a nuestras bacterias nuestras bacterias hablamos de las del intestino cada una de ellas tiene vida independiente en la parte del intestino delgado hay un 10% o un 20% y en la parte del intestino grueso está el resto el 80% de las bacterias están en el intestino grueso cuando comemos el bolo alimenticio cuando pasa por el estómago en 4 horas pasa todo el intestino delgado que es un tubo muy largo de 6 metros por lo menos y llega al intestino grueso que es metro y medio y ahí pasa 24 horas y al que le pasa más tiempo o menos tiempo de 24 horas tiene un problema entonces desgraciadamente hoy en día en las farmacias en los hervularios lo que más se vende son laxantes entonces bueno eso indica un problema tenemos un problema en el intestino el intestino es como un alambique que debería estar en fermentación es decir que los alimentos desde la saliva en la boca hasta el estómago y luego en el intestino es un proceso de fermentación pero está en putrefacción la putrefacción es una forma de fermentación degenerativa que tiende al caos a la entropía a que huela mal y a que eso que está ahí se deteriora y se muera lo que está en putrefacción se deteriora se muere y desaparece pero lo que está en fermentación huele bien aunque culturalmente nuestro olfato no está preparado para el registro de los olores de los alimentos fermentados porque apenas tenemos alimentos fermentados en nuestra cultura pero Esther que viene de Asia se pasa ahí casi un año sabe a que huelen los mercados allí y los mercados en Tailandia en Japón en Camboya no lo sé en Corea sobre todo huelen a fermentados a nosotros nos olería a vómito pero eso es un olor maravilloso para los que viven y han nacido en esa cultura cuando paseamos por un bosque después de haber llovido ese olor que sale de la tierra es la fermentación porque un bosque el suelo del bosque está en fermentación por eso se conserva para siempre así la fermentación conserva la vida para siempre de forma indefinida cuando vosotros hacéis un chucrut o un quinchi que es una manera de fermentar verduras al estilo coreano esas verduras un año después de haberlas fermentado tienen más propiedades nutricionales que recién cogidas de la tierra eso es curioso y no solo más propiedades sino muchas de ellas ni siquiera las tiene la propia verdura han salido y han surgido del proceso de fermentación entonces nuestro intestino necesita ayuda porque está sometido a un estrés estamos sometidos a un estrés de oxidación degenerativo putrefactivo de contaminación electromagnética bueno esta fundación es pionera en España de luchar y denunciar la contaminación electromagnética en la que vivimos de contaminación de contaminación química de todo tipo de alimentos procesados enlatados precocinados y tóxicos de todo tipo de estrés de un estrés de una tensión emocional física etcétera todo eso nos oxida como la tierra se está oxidando y se está deteriorando por fuera nosotros lo mismo por dentro vivimos solo a nivel electromagnético tenemos tenemos más de 30 mil veces bueno tantas mil veces mayor intensidad de contaminación electromagnética ahora que hace 25 años entonces eso nos afecta nuestra salud y ya y no podemos plantear la alimentación la gente que está sana o quiere estarlo hay que partir de una base podemos estar sanos mantener nuestra salud y recuperar nuestra salud a través de la alimentación en un 90% la mayoría de nuestras enfermedades provienen de la alimentación y la mayoría de nuestras enfermedades se pueden curar a través de la alimentación y esto directamente está relacionado con la asimilación somos lo que comemos sí pero más allá de eso somos lo que asimilamos de lo que hemos comido y ¿quién hace el proceso de asimilar? lo que comemos las bacterias que llevamos dentro nuestro microbiota intestinal hace muchas cosas una de ellas como os decía antes 100 billones de microorganismos que tienen cada uno de ellos vida libre se comunican entre ellas digo ellas porque para mí es un género femenino aunque son neutras es decir que se duplican por bipartición y en condiciones ideales cada 20 minutos se multiplican claro por eso cuando hacemos caca el 60% de esos son bacterias que sobran que no sabemos de qué manera deciden no sé si hay una dictadura ahí dentro que dice venga vosotras fuera todas o hay unas que les engañan a las otras venga los que quieran irse al paraíso que levanten la mano y venga por ahí vais y nosotros nos sacrificamos y seguimos aquí trabajando pero sea como sea una gran parte de nuestra caca son bacterias y de hecho bueno la bacterioterapia que acaba de nacer hace menos de 8 o 9 años es el trasplante de heces fecales es una técnica maravillosa eficaz radical que en España apenas existe hay un hospital o dos que ha empezado pero que con eso se curan un montón de enfermedades degenerativas de no solo enfermedades del intestino sino incluso enfermedades psíquicas enfermedades autoinmunes etc pero para hay una anécdota que hay un montón de gente que vive de donar sus cacas pero que les pagan 40 dólares todos los días llegan se levantan por la mañana van con su bolsita al hospital les dejan allí su caca pero tienen después de pasar unas pruebas fantásticas de que su intestino está sano con esto quiero decir que oye no está mal empezar el día metiéndose 40 euros en el bolsillo dejando la caca en un sitio que va a ayudar a otras personas a sanar su intestino empezamos bien el día si fuera si eso estuviera entonces pero para eso vosotros cuando hacéis caca no tiene que oler la caca cuando os tiráis un pedo no tiene que oler ese pedo porque cuando algo está en fermentación los gases que se desprenden son CO2 que son inodoros cuando estamos en putrefacción los gases que se desprenden son sulfurosos azufrados huevos podridos a pies a todo eso que huelen nuestros pedos y los pedos de nuestros congéneres entonces claro desde la microbiótica el estado de iluminación es aquel en el que uno se tira un pedo y no huele o los demás no lo huelen porque a lo mejor uno está acostumbrado pero bueno esto es un tema un poco escatológico pero en fin dentro de este contexto hay que tener en cuenta que dentro de la medicina natural una de las principales formas de diagnóstico es la caca y un médico digamos dentro de la medicina natural un médico te pregunta cómo haces caca de cómo es tu caca etcétera etcétera y con eso averigua mucha información de cómo somos por dentro el intestino es un mundo misterioso que no se puede reproducir en laboratorio y de la única manera que tenemos acceso a la información del intestino es a través de analizar las heces de las personas y de ahí se saca mucha información pero no deja de ser como si en una ciudad vinieran unos extraterrestres que no pudieran entrar y lo único que pudieran hacer es estudiar el vertedero de la ciudad y con eso sacaran sus conclusiones de cómo es la ciudad por dentro nuestro intestino es un mundo misterioso maravilloso y nuestra microbiota intestinal que son 100 billones de seres que no tienen ADN humano que probablemente haya más de mil especies ahí viviendo no sólo son los causantes o los responsables de que asimilemos la comida de que los nutrientes de nuestros alimentos los procesan y después de procesarlos ellas van a la sangre porque si no no podrían pasar esa es la primera función que hace la microbiota intestinal pero también es la base del sistema inmunológico también es la base del primer centro de defensa de parásitos patógenos porque aquí hay dos o tres o cuatro sillas vacías en esas sillas se puede sentar un terrorista o un en fin una persona un parásito una persona que vive de nosotros pero no nos da nada y si nos da algo a lo mejor es algo malo dañino para nosotros sin embargo todos los demás que estamos aquí pues somos personas buena gente simbióticos es decir que somos inquilinos no inquilinos porque yo creo que el intestino no podemos decir que el intestino somos los dueños nosotros de nuestro intestino o sea somos tan dueños nosotros de nuestro intestino como los microorganismos que viven ahí porque si ellos no vivieran nosotros no existiríamos entonces a ver a ver si van a ser ellos más los dueños que nosotros o iguales a ver si resulta que nuestras bacterias son igual tienen el mismo derecho a vivir dentro de nosotros que nosotros mismos es un concepto que hay que abrir en nuestras cabezas porque somos un conjunto de sistemas vivos no somos células humanas ni nuestro organismo es un 2% de células humanas y lo demás son seres desconocidos que generan el sistema inmunológico permiten asimilar los alimentos fabrican los neurotransmisores que luego van a ir al cerebro y nos van a dar calidad de vida alegría de vivir entusiasmo gozo o nos van a dar depresión tristeza angustia hoy en día la psiquiatría no está mirando la luna está mirando el dedo que señala la luna pero donde se fabrica la serotonina que es la la raíz principal de que estemos contentos o no de estar vivos es en el intestino entonces si nos falta aquí serotonina pues en vez de meter inhibidores de la recaptación de la serotonina que son los psicofármacos de moda un gran negocio por cierto que no hace más que bueno ya sabemos lo que hace no voy a entrar ahí por su otro departamento es otro taller o otra conferencia pues podríamos enfocarnos en el intestino que es donde se fabrica esa serotonina y gran parte de la serotonina se fabrica gracias a los microorganismos que están ahí haciendo su trabajo también como os decía son la base la defensa de nuestro sistema antiparasitario o sea que los parásitos se 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 controlan mediante no antibióticos que matan a todo el mundo o sea que aquí hay cuatro parásitos metemos un antibiótico y nos y nos matan a todos pero bueno joder no hay una manera un poco más sofisticada evolucionada de resolver los problemas porque hoy estamos un poco como la época de Pasteur pero a otros niveles entonces bueno pues ahí el mundo de los probióticos es un mundo que tiene mucho futuro se empiezan a poner de moda pero claro hay muchas clases de probióticos nosotros en el libro hablamos hay una parte teórica inicial de introducción que es un poco un poco parecido a esto que hemos hablado después hay una parte más concreta que hablamos del mecanismo que tiene nuestro intestino cómo funcionan y cómo funcionan en la interacción con la microbiota intestinal y después hay una parte que lo que llamamos del plan de regeneración vital en que explicamos el origen de todas las enfermedades que son prácticamente todas las enfermedades tienen un mismo origen que básicamente es una inflamación que nace del intestino o sea desde el intestino es la base de donde surgen la mayoría de nuestras enfermedades y luego hay un plan ahí de regeneración vital en la que explicamos elementos sencillos que cada uno puede en su casa desarrollar para limpiar primero porque dentro de nuestro intestino pues tenemos una un mucílago ahí una capa pegajosa alquitranada que cuando los forenses la quitan de las paredes del intestino llega a pesar un kilo imaginaos un kilo de alquitrán pegado en nuestras paredes que va creciendo va creciendo y de todo eso son todos los tóxicos químicos metales pesados bueno lo más tóxico que lleva nuestro organismo que se queda pegado en las paredes y eso está emitiendo constantemente toxicidad a la sangre menos mal que el hígado está ahí para filtrar y aunque estuviéramos comiendo muy bien muy sano todo muy ecológico todo verde y no sé qué si no hemos limpiado antes esa esa mucosa alquitranada no funciona bien entonces lo primero es limpiar lo segundo no ensuciar y lo tercero nutrir entonces ese proceso que lleva un tiempo en algún momento si uno está enfermo debería de hacerlo y si no está enfermo y quiere mantener su salud por tiempo indefinido hasta que se muera de viejo de manera natural que ya es una forma de morirse que casi nadie llega pero antes todo el mundo se moría la mayoría de la gente se moría de viejo yo he visto a mi madre y a mis tías que eran como mis madres también morirse ¿de qué? pues no se sabe ¿de qué murieron? pues de viejo no se murieron de nada en concreto entonces pues yo creo que deberíamos de aspirar a morir dignamente y morir dignamente hombre el super la nota es lo que algunos maestros de estos orientales que juntan a la familia bueno ahora que estáis aquí que me voy a morir ¿vale? oye que os quiero mucho hasta luego se ponen se meditan y se van pues eso es una manera de morir de sobresaliente pero por lo menos morirse pues yo que sé sin dolor apaciblemente ¿no? tranquilamente entonces bueno pues y cuanto más tarde mejor entonces pues una para llegar ahí la base de eso es lo que comemos y dentro de lo que comemos nosotros hablamos de que en esa manera de enfocarnos para alimentar para alimentar a nuestras bacterias tenemos que incorporar en nuestra dieta alimentos simbióticos primero eliminar los alimentos que les hacen daño que cada vez que comemos esos alimentos mueren miles millones cientos de millones de ellas de las buenas y segundo ¿y cuáles son esos alimentos que nos oxidan? pues ya lo sabéis todos ¿no? las harinas blancas los refinados sobre todo el azúcar el alcohol los lácteos los medicamentos muchos medicamentos que se toma uno así etcétera entonces bueno ¿y cuáles son los alimentos que nos potencian nuestra microbiota intestinal? pues sobre todo los vegetales las fibras los prebióticos que son fibras que todos los vegetales tienen especialmente los cereales integrales que sean ecológicos porque si no están llenos de contaminación y muchas muchas verduras y muchas frutas algunas las campeonas pues serían la piña la papaya el mango en cuanto a frutas la cebolla los espárragos la remolacha las alcachofas son son grandes alimentos con muchas fibras estas fibras a nosotros que son celulosas no nos alimentan pero a nuestras bacterias sí y ellas ahí están en la gloria fermentan y generan un montón de enzimas y se fortalecen se multiplican y de un montón de vitaminas minerales micronutrientes que las fibras no tienen pero que el proceso de fermentación las fabrica de la nada porque dentro de nuestro intestino hay un circuito alquímico es decir que se transforman transmutan los ingredientes los alimentos que ingerimos y salen otros que antes no estaban ahí por eso a veces los cuadros estos dietéticos que nos dicen las propiedades de cada alimento son relativos porque una vez que se ingieren según como tengamos esa microbiota intestinal va a suceder algo diferente en cada uno y luego están los alimentos probióticos o sea los alimentos simbióticos son aquellos que llevan prebióticos fibras y probióticos animalitos ser gente pequeña del exterior que van los vamos a comer que están vivos y ellos van a ayudar a los que llevamos dentro que están débiles siempre nuestra fauna intestinal regeneradora suele estar en una posición débil por lo que os decía ya que están machacados atacados por muchos factores externos y sobre todo la comida que tomamos entonces necesitamos incorporar probióticos en nuestra vida y eso sobre todo lo conseguimos gracias a los alimentos fermentados si también podemos ir a un herbolario o a una farmacia y comprar probióticos de pastillas o de cápsulas pero eso no deja de ser algo un poco artificial en un momento dado pues está bien porque mejor eso que nada pero lo ideal es que aprendamos nosotros a hacerlos porque la mayoría de los alimentos probióticos los mejores no los venden empiezan ahora a venderlos pero y uno los puede hacer y bueno hay tutoriales hay una web que llevamos bueno sobre todo mi socio de investigación el sander lleva casi 25 años haciendo la que se llama nutribiota.net nutribiota.net está en el libro también en ese web hay una enciclopedia de alimentos fermentados de todo tradicionales de todo de todo el mundo y como hacerlos y tutoriales y foros entonces los alimentos fermentados son muy importantes son super alimentos o sea verduras fermentadas sólidas de todo tipo hay muchas el miso el como decía el chucrut el kimchi y luego hay alimentos probióticos líquidos como como bueno en nuestra cultura sería una sidra o una cerveza artesanal serían alimentos fermentados un queso o unas aceitunas artesanales serían alimentos fermentados y casi para de contar pero hay cientos de ellos nosotros en los talleres que hacemos pues enseñamos a hacer este tipo de alimentos sólidos y líquidos y para mí una de las principales de los alimentos fermentados líquidos es la kombucha que es un té fermentado pero hay de la cáscara de la piña sale una bebida maravillosa que se llama el té paché pues mira en vez de tirar la cáscara de la piña a la basura os coméis la piña y después podéis hacer una bebida que de la cáscara de una piña os sale casi dos litros de té paché o sea que no está mal con poco de azúcar agua y casca de piña o sea que suelen ser muy baratos son alimentos muy apañados muy fáciles de hacer que yo pues os recomiendo que los incorporéis en vuestra alimentación o sea el kéfir el kéfir es un alimento fermentado también estupendo es un lácteo pero es una manera de las menos perjudiciales de tomar lácteos todo lo que son leches fermentadas el suero fermentado del lácteo digamos que la lactosa y la caseína se han neutralizado y todos pero hay muchos ingredientes que tiene la leche incluso externos a la propia leche como son antibióticos hormonas y demás que son difíciles en la fermentación se neutralizan gran parte de ellos pero son difíciles de neutralizar pero hay otros muchos hay un kéfir de agua que se llama de tíbicos y bueno hay muchos alimentos fermentados líquidos también bueno esto es yo tenemos poco tiempo yo esto es lo que quiero subrayar que necesitamos cuando comamos cuando comemos necesitamos tomar conciencia de que esos alimentos no pasan por el intestino y van a las células no no pasan por el intestino se los come nuestra microbiota intestinal y según lo que hayamos comido esa microbiota intestinal va a crecer va a fortalecerse o se va a debilitar y va a morirse y van a surgir entonces los patógenos como las cándidas o como helicobacter pylori o como otra serie de patógenos que nos van a generar enfermedades entonces nutrición simbiótica la visión que nos permite contemplar mientras comemos no solo nuestra nutrición humana sino también la microbiana la de nuestra nutribiota microbiota intestinal y a partir de ahí dejad que los microorganismos cuiden de vuestra salud porque ellos están para cuidar de vuestra salud bueno eso es un inicio de de un planteamiento que a partir de ahí pues también hay mucho más podemos comunicarnos con esa conciencia de campo de toda nuestra microbiota humana como nos comunicamos con nuestras células y tenemos ahí somos millonarios si tenemos un mundo vivo no humano en simbiosis con nuestro sistema humano que no conocemos que no nos interesa que incluso le tememos que nos parece como ay que tenemos microbios que asco entonces vamos a empezar a querer y amar a nuestros microbios porque ellos ya nos aman aunque nosotros no les amemos ellos nos aman y si tendemos hacia la fermentación tenderemos hacia la sintropía hacia el orden hacia la salud a oler bien y iremos saliendo del otro extremo nos tenemos que limpiar tenemos que dejar de consumir lo que nos intoxica y tenemos que nutrir nuestras células con nutrientes vivos con probióticos que que van a regenerar todo nuestro sistema entonces bueno esto sería un poco el planteamiento inicial básico bueno eso eso ya ya CC por Antarctica Films Argentina